Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruzgarl Tepe. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. Aquellos que quieran que la ira de Halil se convierta en dolor de amor, espero su apoyo con mil me gusta. La idea de Zeynep de trabajar con Oran vuelve loco a Halil. Halil no dejó otra opción a Zeynep. Zeynep dice que eres un hombre cruel. Halil vuelve a poner fin a su enojo hacia Zeynep en el almacén. Aquí tienes, crueldad, dice. Mientras tanto Oran llama a Zeynep. Halil le dice que responda. Pero Zeynep pregunta, ¿soy tu esclava? Luego dice, estoy trabajando para mi familia. Entonces, Halil, ¿quieres un trabajo adicional? Halil te dice que te dará el doble del dinero que dio ese hombre. Cuando Gunze es defraudado, Yusuf ve a Gunze. Ella cree que el hombre es su amante. Está muy destrozado. Halil, por otra parte, ni siquiera puede tolerar la posibilidad de que Zeynep diga si a la oferta de trabajo. Cuando Halil regresa a su estudio, dice que si te digo que no vayas, no irás. Luego llama a Eren. Él pregunta, ¿has aprendido algo sobre Oran Turul? Eren, hay noticias que estaba esperando. Dice que te llamaré inmediatamente cuando venga. Zeynep vuelve a empezar a limpiar el almacén. Zeynep permanece en el almacén hasta la mañana. Halil enciende un fuego afuera y la espera. Gulan nota la ira de Halil. Se pregunta a dónde va con este enfado. Llega a Zeynep con dinero en la mano. Él da el dinero. Dice que tu turno ha terminado. Zeynep dice que incluso puedo tolerarte por mi familia. Halil pregunta, ¿estás satisfecho? No es como las oportunidades que ofrece Zeynep Oran. Pero estoy feliz de poder seguir cuidando de mi familia. Tan pronto como Zeynep dice estas palabras, interviene Halil. No aceptarás la oferta de ese hombre. Porque este es tu lugar, dice. Cuando Gulan ve a Zeynep en este estado, inmediatamente la ayuda. Está cubierto de tierra. No quiere que su abuela lo vea así. Gulan siente mucha pena por Halil y Zeynep. Halil piensa en su comportamiento hacia Zeynep. De hecho ni siquiera es consciente de que está aplastado por su ira. Para tranquilizar su conciencia, dice, tú eres mi enemigo. Gulan le regala un vestido a Zeynep. Le permite ducharse. Yusuf habla con Gunze. Me fallaste. Pero no te decepcionaré, dice. Dice que tu padre nos estaba esperando en nuestra ciudad natal. Por supuesto, este es un juego del hermano de Gunze. Zeynep acude a su abuela. Se encuentra con Halil frente a la puerta de Zumbrutan. La belleza de Zeynep impresiona mucho a Halil. Después de todo, Zeynep es más hermosa que la ira. Apoyemos a Zeynep con soporte emoji. Por supuesto, Songul no es la única persona que entiende que Halil está enamorado de Zeynep. Gulan también es consciente de ello. Quiere hablar con Halil. Gulan le pregunta a Halil qué pasó entre usted y Zeynep. Halil pregunta, ¿se quejó contigo? Gulan dice que lo vi todo. Halil dice que también hay cosas que no ves y no sabes. Gulan tú eras el niño que traía a cada gato que veía a casa para abrirlo. Pregunta dónde está ese niño. Aunque lo sé tía. Halil dice que yo tampoco tengo conciencia. Dice que un león no puede despertar mi conciencia. Gulan lo dice. Entonces dice no queda rastro del Halil que conocí. Sale de la habitación. Halil dice que todo ha terminado, ¿estás provocando a mi hermana ahora? Su ira se alimenta de nuevo con cada palabra. Crece a medida que crece. Selma viene a hablar con Zeynep. Selma dice ¿qué pasó? Zeynep tiene que dar explicaciones. Dice que mientras iba a Oran por la noche Halil se encontró conmigo. Me encierra en el almacén. Selma pregunta por qué hizo tal cosa. Si quieres trabajo extra, dice, limpia el almacén. Zeynep dice, déjame ir a prepararle café. Cree que Yusuf Gunze le está engañando. Ella se enoja mucho consigo misma por creerle. Desearía que nunca nos hubiéramos conocido. Cuando Gunze se despierta, Yusuf pregunta ¿a dónde vas? Yusuf dice que no es asunto tuyo. Cuando Senaz ve el enfado de Yusuf, pregunta ¿qué les pasó? Dice que ayer estaba cantando en voz alta. Zeynep toma el café de Halil. Merve y Tulay disfrutaron la idea de que Zeynep trabajara con Oran. Zeynep dice con dificultad que ayer no fue a trabajar. Tanto Merve como Tulay están conmocionadas. Dice que no podía dejar a mi abuela. Sin saber por lo que está pasando Zeynep, ve a Zumbrut como la causa de todo. La señora Tulay deja atrás lo que derramó y rompió. Tú limpias estos lugares. Dice que voy a descansar. Kanan le dice a Zeynep que Zeynep impidió que Halil Bey fuera a trabajar. Oran llama a Zeynep. Oran pregunta ¿vendrás por la noche? Zeynep dice que no quiero dejar sola a mi abuela estos días. Él dice, iré, también quiero hablar con la señora Tulay. Pero Zeynep dice que no es necesario venir. Halil escucha la conversación. Él dice que todavía estás hablando con ese hombre. Mientras tanto, entra Cemil. Dice que han llegado las plántulas que estabas esperando. Yusuf va a la casa que alquiló. Su enfado es grande. Senaz, por otro lado, siguió a Yusuf, y se dio cuenta de que nada andaba bien. Halil agarra a Zeynep del brazo y la lleva al invernadero. Él dice que tú te encargarás de las plántulas. Halil piensa constantemente en la frase de Zeynep, gracias por su apoyo a Oran. Le pide su teléfono para que no pueda hablar con él. Pero él dice que no te preocupes, que no hablaré con nadie. Gulan llega a Zeynep. Él quiere ayudar. Pero Zeynep dice que no es necesario, no te preocupes, yo me encargo. Por otro lado, Eren investigó. Investigó sobre Eren Oran. La investigación realizada para Oran agrada mucho a Halil. Eren no puede entender por qué hizo esta investigación. Oran llega a la mansión. Habla con la señora Tulay. Pensando que todo está bien, va a hablar con Zeynep. Mientras tanto, Songul reconstruye su juego. Cuando Oran entra a la mansión, Kanan detiene a Oran. Halil ve y dice que impidió que Zeynep viniera. Oran dice que ahora es el momento de reunirse. Se entenderá que Halil ve y no lo permitió. Cuando Halil sale, ve a Oran saliendo de la letrina. Oran dice que quiere conocer a Zeynep. Zeynep dice que está trabajando, no se ve. Dice que irá a donde trabaja. Halil no lo permite. Dicen que son mi familia. Halil dice que esta es mi casa. Dice que no te quiero en mi casa. Oran, lo sacaré de esta casa. Dice que te comprará esta casa solo para Zeynep. Halil se queda atascado en esta última frase. Entonces dice que es para Zeynep. Mientras tanto, Zeynep se acerca a ellos. Los ve mirándose el uno al otro. No puede entender lo que está pasando. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.